que ganarán unos arrancones entre el nuevo BMW M3 Touring y un BMW M8 Competition. Bueno, lo vamos a averiguar al correrlos en el cuarto de milla. Soy Matt Watson, y están viendo CarWow. Ahora les platico de este BMW M3, que es uno de los otros de diario de CarWow. Así que tiene un 6 cilindros en línea biturbo de 3 litros, que genera 510 caballos de fuerza y 650 newton metros de torque. E impulsa las cuatro ruedas y una caja automática de 8 velocidades con un convertidor de par, pero sí tiene control de lanzamiento. Así que este coche es algo pesado para un M3. Pesa justo abajo de 1.9 toneladas. Y también es algo caro para un M3. Cuesta desde las 87.000 libras. Aunque este de aquí, con todas las opciones, 103.000 libras. Ya sé, ¿verdad? Averiguamos más de SM8. Hola Sam, ¿cómo estás? Hola Matthew, ¿cómo estás? Te pones extra caliente en autos convertibles. No puedo fijar una buena temperatura en esto. Ah, pensé que decías que estabas caliente, como cuando la gente te ve y dicen, ah, mira, él es muy caliente en su convertible. No, esa es solo la temperatura. Ok, eh, ah, ah. Creo que tiene la calefacción en alto porque hace frío afuera. Escucha Sam, yo no sé, solo hablemos de las prestaciones, ¿ok? ¿Cuáles son las prestaciones de tu auto? Así que este es un M8 Competition, obviamente convertible. D8 Biturbo de 4.4 litros. 625 caballos de fuerza. 750 nitrómetros de torque. Tracción integral. 8 velocidades automática. Pesa 2.1 toneladas, que es bastante. Peso inicial, 142.000 con todas las opciones. No sé cuál es el precio exacto. Diablos. Voy a averiguar algo. Quiero averiguar qué tan pesado es el convertible porque estoy seguro que algunos de ustedes dirán, ¡Espera un minuto! Convertible. Más pesado. ¿Coupé? ¿Por qué no has comprado el coupé? No lo hemos hecho. Así que solo rápidamente vayamos a... ChatGPT. ¿Qué dice? 120 kilos más pesado, aparentemente. Revisa. Revisa la página de BMW para confirmar. Sigue pensando. Ok, dice que no puedo entrar a la página de BMW para revisar. Así que confiaré en mi otra cifra, que lo conseguí de otra parte. Bien, ya me aburrí de esto. Lo que haré es solo poner las diferentes cifras de los coches. Así que aquí está el coupé, aquí está el convertible. Y esa es la diferencia de peso. Pero bueno, los voy a salvar de que no se aburran tanto. Aquí están las prestaciones de los coches, lado a lado, para que los comparen. Y ahora vayamos a la prueba de sonido Carguau. Voy a revolucionar este... M3. Sí. Sam, escuchemos. Tú, BMW. Así que... ¿A cuánto estaba tu limitador? Justo abajo de 5.000. No está mal. ¿Qué coche es o no mejor? Hazlo otra vez. ¿Puedo ser algo controversial? No creo que ninguno haya sonado tan bien. ¿Cuál sonó el menos decepcionante? El tuyo, yo creo. Sí, ahí está. Este es el menos decepcionante. ¿Quieres que un V8 suene mejor que eso? ¿Cuándo lo revolucionas? Suena mejor cuando lo manejas. Hablando de eso, sigamos. Ah, antes de hacerlo, muchas gracias a la gente que nos prestó ese coche, DNA Autohouse. Ok, links a ellos en la descripción para averiguar cuánto cuesta ese coche porque lo están vendiendo usado en su página web. Asegúrense de ir ahí porque nos ayuda a conseguir más autos de ellos. Muy bien. Ok, por fin sigamos con la carrera. Los dos. ¡Wow! ¡Ja, ja! Eso fue aterrador. ¡Qué bueno que tengo tracción integral! Los dos salimos al mismo tiempo, los dos nos fuimos de lado, pero el mío parece que enganchó mejor que el tuyo después de que pasó todo eso. Así que mi caja de cambios pensó que había enganchado bien, yo estaba hasta la cuarta marcha, mientras tú acelerabas y me pasaste. Así que estaba avanzando bastante feliz, así que la velocidad de mi llanta no reflejó la velocidad de la calle, por así decirlo. Ok, entonces hagámoslo otra vez. ¡Tres, dos, uno! Eso fue un mejor lanzamiento. Esto es estúpido. Él estaba tallando. Increíble como engancha esto. Estoy feliz de que haya una dashcam aquí adentro. Literalmente va directo a cuarta marcha porque intenta controlar la potencia. Quiero hacerlo otra vez, pero quiero hacerlo sin control de lanzamiento. Y yo lidiaré con eso. Ok, piloto profesional, yo dejaré que el sistema del coche lidie con eso porque el sistema del coche es muy bueno en esto. El tuyo se salta una marcha, se lanza en tercera. No, solo lo hace. Engancha y se va. Hace bien su trabajo. Ahora es un momento para hacer una repetición de mis marchas subiendo rápidamente. Editor, por ninguna circunstancia vayas a pasar la repetición. Solo pasa una burla de Sam y de su habilidad para manejar. Bueno, de hecho esto pasó con sus marchas. Ven, no está mintiendo. Bien, ya me di cuenta de algo. Salgamos. Uuuh, ¿escucharon eso? Ya se des cuenta de algo. Ya quiere salir. Ok, así que si te diste cuenta de algo debe de funcionar porque es dos de tres. Y yo ya gané dos de tres, así que técnicamente ya gané. Hagamos tres de cinco. Esta es tu última oportunidad. Flojera. ¡Tres, dos, uno! Este engancho, ese engancho. Ya se ha dado cuenta de algo. Ese es mi mejor lanzamiento hasta ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí viene ahora. Ahí viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Dame una vez más! Un último intento se estuvo muy reñida. No. Ok. Te daré otro intento. Este se hace más rápido. Vamos, que tan bien estuvo, ¿sabes? Estuvo mucho mejor, mucho mejor. Vamos, te daré otro intento. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! No le fue bien. Ese es mi mejor lanzamiento hasta ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Tuviste otro intento. Ya fueron bastantes carreras. No vas a ganar. Solo hagamos la cosa. Cambiemos de lado. ¿Qué quieres cambiar de lado? Ok, cambiamos. A ver, un último intento. Cambiemos de lado. ¿Qué tipo? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, tal vez la vaya mejor ahí! ¡Vamos! ¡Oh, diablos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que mi coche no hizo un mejor tiempo como lo hizo antes. Escucha. Ok. Creo que mis llantas se pusieron un poco frías ahí. ¿Podemos hacerlo otra vez? Yo ya te di muchos intentos. Yo me quedo en este lado, ¿ok? Ok, pero ponte de nuevo el sombrero y quítatelo para mí. Gracias. ¡Me voy de lado! ¡Oh! ¡Está muy reñido! Hice ese cambio corto de nuevo. No me importa un cambio corto para controlar la potencia, pero no me gusta cuando la computadora decide hacerlo. Por una razón que no entiendo. Sí. Tú ganaste. Es uno a uno de este lado. Hagamos la que lo decide. Yo definitivamente gané de ese lado. Es uno a uno de este lado. Si tú ganas, tú ganas. Y si yo gano, yo gano. Obviamente. Tres, dos, uno. Me voy de lado. Ahí está. Ya acabó. Ya. O sea, sí. Las cosas tienen que salir perfectas para que este tenga oportunidad. Así que lo que intenté hacer ahí es lanzarlo sin control de lanzamiento. Pero cuando intenté aumentar el boost en el freno, no estaba pasando de 1500 RPM. Así que no tuve un buen punch al salir. En las anteriores sí fue arriba de eso y fue mejor, pero no sé, la electrónica quiere ser muy inteligente aquí. Y no puedo hacerlo yo mismo. Creo que ahí son suficientes excusas. Bueno, puede que haya otra. Comisarios pueden revisar. ¿Yo salí antes? No saliste antes, Matt. Lo intenté. Lo intenté. No puedes decir que no sea justo. Sí, lo intenté. No. Me quito el sombrero para ti. Por la honestidad. Ahí está. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el M3 Turing ganó. Completó el cuarto de milla en 12 segundos exactos. Al M8 le tomó 12.4 segundos. Cuando cambiamos de lado, el M3 Turing ganó otra vez. Completó el cuarto de milla en 12.2 segundos. Mientras que al M8 le tomó 12.5 segundos. Ahora una carga en movimiento desde 80 km por hora. Los autos están en modo eficiente para el motor y confort en todo lo demás. A la media milla voy a contar. Emparejate. 3, 2, 1, ya. Este le tomó siglos el kickdown. Pondré eso ahí. Y me alejo. Ah, el B8 va a ganar ahora. Vean eso. Ay, se aleja. Se está alejando. Ahora sí te sientes feliz. Creo que para regresar tu honestidad, creo que estuve un capó adelante de ti antes de empezar. Pero creo que es irrelevante. Me estaba alejando todo el camino, ¿verdad? Sí, no tiene sentido hacerlo otra vez. No quiero ser humillado dos veces. Pero bueno, mi coche le tomó siglos el kickdown. Es la misma caja de cambios, pero tal vez esté programada diferente. Hagamos tercera marcha en movimiento en... Deportividad máxima, ¿ya? Bien, aquí vamos. 3, 2, 1. Esto se logró muy bien. Y se fue. Otra vez. Pongamos eso ahí. Me alejo. Eso fue aún más contundente. ¿No es este un ejemplo perfecto de tener toda la potencia y no poder controlarla? Ve a la diferencia en la de movimiento. Ya sé, pero en realidad, ya sabes. En la caja, en marcha, ese lo va a dejar atrás, ¿verdad? Y la verdad es que es bastante diferencia, ¿no? En los arrancones, esto va a ganar, ¿verdad? La forma en que engancha. Sí, en lo mojado está ganando. Creo que en lo seco va a ser diferente. Pero sí, en lo mojado, sí, eso va a ganar todo el día. Interesante. Verán, estamos aquí para responder a las preguntas que a nadie se le había ocurrido. Solo para que manejemos más coches y nos divirtamos. Pero bueno, último reto. Así que ahora tengo que frenar este tanque al lado tuyo y esperar a que gane. Así que Sam, lo que quiero que hagas es nada de tus habilidades de piloto de carreras. Quiero que simplemente le pises como loco. Sin problema. No, pero eso es lo que quiero. Quiero mostrar el desempeño de los coches en vez de... Tu desempeño. Sí, sin problema. Justo cuando esa vocecita, en tu cabeza, dice... Pero Sam, tienes que ganar. Ganar es lo que de verdad importa. Ignora esa voz. Y escucha mi voz. Y sale bien al freno, como una persona normal haría. Y manténlo. Imagínate que tienes a tu hijo al lado tuyo. Nunca has tenido ninguna clase de manejo de piloto, ¿ok? Este es el peor audiolibro que jamás había escuchado. ¿Será que Sam deje sangrar su freno para que entre el ABC? Escuchará otro audiolibro de Matt Watson. Averíguenla ahora. Ahí está la línea. ¿Dónde está la línea? No la veo. Ahí está la línea. Estoy en los frenos. Ve, ve, hermanos. Ok. Así que, en mi defensa y en defensa del M3, sabemos por el lanzamiento que de este lado es ligeramente más resbaloso. Que es claramente evidente en la distancia de frenado. Y que... Lo ves otra vez. Estoy tan en shock que ya no puedo hablar. Ya sabes a lo que me refiero. Perdón. Me quedé dormido. El asiento se hace muy atrás y me quedé dormido. Eso fue muy aburrido. Esa es mi excusa. Y la excusa del coche. Pobre coche. Sí, estaba haciendo aquaplanning. Muchos charcos. Pues el ABS se volvía loco. Todo fue simplemente malo. Y Sam, no fuiste poco a poco con el freno. Simplemente le pisaste en pánico. ¿Es correcto? Tenía ambas manos específicamente colocados arriba del volante. Estaba viendo la cámara y luego, de hecho, solté una mano y después solté ambas manos al final de la carrera. Para probar que no hago downshift. No es solo el downshift, sino es ir poco a poco en el freno. Para soltar el ABS. Tú no hiciste nada de eso. Júralo por la vida de tu hijo. Pero, ¿tenemos que hacerlo otra vez? Usé mis dos pies en ese pedal gigante del freno. Usé las habilidades tontas de Matt Watson en el pedal del freno. ¿Qué tal eso? Espera un minuto. Estaba siendo grosero, ¿verdad? Diablos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si lo hicieron, denle un like. Gracias a los chicos de DNA Autohouse. Autohus, Autohouse, no sé. Pero bueno, pueden ver cómo se dice abajo en los comentarios. Para, no en los comentarios, en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!